Muy bien, bienvenido a esta cuarta unidad de Principios Básicos de Internet, en donde en esta ocasión vamos a hablar de hospedaje. Bien, vamos a darle. Para hablar de hospedaje, tienes que entender que hospedaje tiene muchos sinónimos. Cuando hablamos de hospedaje, también hablamos de web hosting, de web host, de hosting, de servidor, o de hospedaje web, entre muchos más, pero son los más conocidos. Ahora, no voy a complicarte la vida, el hospedaje web o el hosting es una computadora física, tal cual una computadora física, podría ser tu computadora incluso. La diferencia es que esta computadora está conectada 24 horas, 365 días del año. Y particularmente los hospedajes traen cierto software especializado para web, y también trae ciertas configuraciones especializadas para que la página web tenga un mejor rendimiento. Ahora bien, sin importar qué tecnología, porque hay servidores con Windows, o servidores con Linux, o variantes y demás, lo que tienes que saber es que usualmente son computadoras dedicadas solamente a eso, y no son computadoras como las que tú podrías tener en tu casa. Sin embargo, si tú quisieras, si podrías tener una computadora configurada especialmente conectada en tu casa, nada más que tendrías que tener en cuenta, que para que funcione como hospedaje web, tiene que ser una computadora que esté 24 a 7, lo cual puede no ser tan viable, económicamente hablando. Si tu página web es como por hobby, o no reditúa dinero que te sirva para pagar, por lo menos gastos de luz de internet. ¿Vale? Ahora, para no complicarte las cosas, te voy a hablar de cuatro tipos de servidores. ¿Vale? Tenemos el hospedaje compartido, el hospedaje VPS, el hospedaje dedicado y el hospedaje especializado. Son los cuatro tipos de servidores de los que te voy a hablar el día de hoy. Sin más, vámonos por el hospedaje compartido. El hospedaje compartido básicamente es el más usado por todos, porque es el más económico. Son de esos que cuestan a lo mejor 100 pesos por mes o 600 pesos por año, que incluso te ofrecen hasta el dominio gratis, o sea, siempre adquirirlos y es súper barato. Pero son hospedajes que son súper limitados, porque ya ven, muy configurados. Son hospedajes para el que no quiere complicarse la vida, que literalmente lo único que quiere es subir su archivo al hospedaje o al servidor y no quiere saber más nada. Todo lo demás ya está configurado. Usualmente estos hospedajes traen un panel administrativo. Este panel administrativo puede ser un cPanel o puede ser un Plesk, entre muchos más que hay en el mercado. Ahora, estos hospedajes compartidos, como ya te platicaba, son para proyectos que no demandan muchos recursos. Es decir, un proyecto que apenas estás viendo si funciona, una página web como portafolio de trabajo, quizá como currículum, o para empresas que apenas van empezando o que todavía no saben si el proyecto va a durar mucho tiempo para empezar en Internet. Está bien. Bien, el equivalente de los hospedajes compartidos en el mundo real, como me gusta ejemplificarlo, es como si tú fueras a un hotel y rentas una habitación dentro de todo un piso de ese hotel. Sin embargo, tú tienes solamente dos camaristas que atienden todo ese piso. Si de repente tú necesitas que te atienda a ti primero, a lo mejor va y te atienda a ti, pero por atenderte a ti, te atiende alguien más. Al compartir los recursos, puede que tengas picos donde tu hospedaje sea muy rápido o picos donde tu hospedaje sea muy, muy lento. De hecho, otra forma, para sitios de alto tráfico o proyectos que ya tengan un tráfico ya... Hablamos de más de 100 visitas diarias, más de 200 visitas diarias, algo que tenga bastante tráfico, no es recomendado. Ahora bien, tenemos los hospedajes VPS, también llamados servidor virtual privado. Estos hospedajes son servidores que es como el siguiente pasito, son hospedajes con recursos semi-dedicados, porque tú tienes recursos que ya no compartes con nadie. Es decir, si yo te digo que tú tienes un camarista es tuyo, nada más, pero es como un servidor que aunque es como potente, es un poco más costoso que el compartido. Literalmente, como su nombre lo dice, es un hospedaje privado, es decir, tú tienes una parte del servidor que es tuyo. En los servidores virtuales privados, básicamente, el equivalente es como rentar todo el piso de un hotel. Es decir, ya no tienes que compartir al camarista con alguien más, sino que todo ese piso es tuyo, pero sigue estando dentro de un hotel. Ese hotel es una computadora, que en este caso es un servidor. Los servidores usualmente tienen dos o tres VPS configurados. Aunque cada servidor, aunque cada VPS tiene sus propios recursos, al final del día sigues compartiendo el servidor con alguien más o una infraestructura con alguien más. Es mucho mejor que el compartido, mucho mejor que el compartido, y tiene un costo superior al mismo. Usualmente, esos servidores virtuales privados o VPS ya tienen un costo que usualmente se paga por mes. Bien, ahora, hablemos de los VPS. Los VPS también tienen como característica, es que, aunque pueden tener un cPanel o un Plex, que también te dan la opción a lo mejor de poder crear más cuentas dentro de tu servidor, como por si te quieres dedicar a hacer reseller o revender el mismo hospedaje. La desventaja es que usualmente estos VPS también tienen hasta cierto punto cosas preconfiguradas, pero tienes que dedicar tiempo a administrarlo, porque usualmente estos VPS ya no son administrados 100% por el que te renta el servidor, sino son administrados por ti. Configuraciones de firewall, políticas de hospedaje, políticas de almacenamiento, políticas de transferencias, políticas de cómo limpiar virus y demás, usualmente todo eso lo tienes que resolver tú. Bien, aunque hay documentación, pero el VPS no es recomendable para alguien que no quiere meter las manos al hospedaje, sino para que quiere ir un poquito más allá. Ahora, tenemos por otro lado el siguiente escalón que son los hospedajes dedicados. Estos hospedajes dedicados es literalmente tener todo el hotel para ti solo, es toda la computadora para ti solo, son hospedajes que usualmente tú puedes elegir la configuración del procesador con la memoria RAM, con cuánto almacenamiento requieres. Obviamente, estos hospedajes usualmente son mucho, mucho más costosos que los servidores virtuales privados y por ya ni se diga de los compartidos, usualmente también te requieren un pago mensual y usualmente también tienes tú que saber administrarlos, aunque también tiene la característica de que algunos proveedores también te dan un buen soporte técnico, pero hasta cierto punto limitado, porque al final de cuentas el servidor es tuyo, entonces el que se tiene que cargar de configurarlo eres tú. ¿Vale? Dedic es una idea o es un servidor ideal para aquellos que quieren ir un paso más allá y ya quieren tener mucho mayor poder de procesamiento y mayor poder de configuración tanto el procesador con la memoria RAM, con la capacidad de almacenamiento. Por último, tenemos los hospedajes especializados. Estos se han puesto de moda porque desde el boom de los sistemas gestores de contenido, llámese WordPress, Joomla, Drupal, entre otros, particularmente WordPress, por ser el que tiene el 40% del mercado, es decir, 40% de las páginas que hay en internet están hechas en WordPress, han empezado a surgir hospedajes especializados que básicamente en teoría son un hospedaje normal, pero ellos añaden alguna capa de personalización, alguna ventaja significativa sobre los demás servidores. Usualmente es una capa de caché que hace que tu página cargue más rápido o usualmente te ofrecen acceso a plugins de paga que te ayudan a mejorar la velocidad o te dan mayor seguridad o te dan mayor facilidad para usar WordPress, por ejemplo, el caso de los hospedajes especializados para WordPress y gracias a eso lo llaman hospedajes especializados. La realidad sea dicha es que no todos los que se venden como hospedaje especializado lo son, pero ya hay en el mercado bastantes hospedajes especializados que son bastante, bastante buenos y así como empezaron a surgir hospedajes especializados para WordPress, ya están surgiendo hospedajes especializados para las tiendas en líneas hechas con WordPress que son hospedajes especializados para WooCommerce. Definitivamente te lo recomiendo si estás trabajando con WordPress, un hospedaje especializado puede ser la mejor opción. Lamentablemente estos hospedajes son súper controlados con respecto a lo que puede ser con los recursos, pero en contra o a favor, perdón, tiene la ventaja de que no tienes que configurar mucho, son hospedajes que ya están prácticamente listos para usar. Bien, hasta aquí con el tema de la plática de los hospedajes, espero que te haya servido, nos vemos en la próxima unidad.